El perrito de confort emocional está un poquito estresado. También necesita su día de descanso. Así que... Bartok? Quieres un día de spa? Si? Vamos a hacer que te relajes, ok? Vamos a hacer que te relajes. Chiquitín. Vamos a empezar con el spa. Lo primero que voy a hacer es cepillar un poquito su pelo. Con este guante especial. Tiene un poquito de sueño. Tiene un poquito de sueño. No. 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 Gracias. Gracias. Voy a cepillar un poquito más con este cepillito, que tiene una parte suave y una dura. Solo vamos a usar la suave, ok? Muy bien, Bartók. Gracias. 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 Vamos a limpiar tus patitas, tus orejitas, ¿sí? Te voy a limpiar un poquito las orejitas. Muy bien. Vamos a limpiar tu orejita. La orejita llena de tierra. Muy bien. Muy bien. Ya. Listo. Muy bien. 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 Tengo también acá un balsamura, es como una crema reparadora. ¿Qué ando es mío? Para ponerle las patitas. No, 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 para tú. No, 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 no. Tranquilo. ¿Qué es ahí? Muy bien, muy bien. Duerma. Estrema mi mimi, mira. Muy bien. ¿Este? Muy bien. Muy bien. Muy bien. 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 Gracias. 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 Para terminar tengo una colonia. Para cachorros pero Artur tiene la piel un poquito delicada. Así que creo que esta estará bien. Es la primera vez que uso una colonia. Al parecer da brillo también al pelito así que le va a ser bien. Vamos a molarte un poquito ya. Por aquí. Vale súper rico. Parece que a él también le gustó. Vamos a ver. 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 Listo. Gracias por ver, no olvides suscribirte para más vídeos como este, y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos, buenas noches.